Sabemos que es un hecho que va más allá de los colores políticos. Estamos homenajeando a hombres que dieron su vida por la libertad. Una libertad que hoy podemos vivir plenamente. Hace 159 años, en una Florida que contaba con apenas unos mil habitantes y que estaba pasando por una serie de eventos trágicos, sufrió un ataque por ejércitos revolucionarios comandados por el general Venancio Flores, que fue quien aquel 4 de agosto de 1864 ordenó el fusilamiento de Jacinto Párraga y de varios de sus hombres. Hombres que estaban luchando por esta libertad de la que tanto hablamos. Desde la Comisión de Jóvenes sabemos la importancia de la memoria y queremos recordar, quizás estamos tomando a Jacinto Párraga como figura central, pero sabemos que en él se reflejan todos esos hombres que dieron su vida en defensa de las instituciones. Esa es la grandeza y los valores que queremos reflejar en la juventud hoy en día a la hora de salir a defender nuestros ideales. Y a la hora también de enfrentarnos a las distintas adversidades. Así que, desde la Comisión, queremos decir también que la importancia y el sentimiento de unión que nos genera este hecho. Porque es increíble cómo un suceso que ocurrió hace tantos años sigue haciendo que nos unamos en esta plaza año tras año. Así que, para finalizar, desde la Comisión de Jóvenes y más específicamente desde la Comisión de Historia, que fueron quienes nos impulsaron, dieron el puntapié inicial, para participar de este homenaje, este año, queremos decir que el legado de esos hombres va a permanecer intacto en nuestras memorias a pesar del paso de los años.